¿Puede una chica rebelde convertirse en una dama elegante? Estamos a punto de averiguarlo. Conozcan a Calla Davis. Es grosera, de malos modales y una verdadera bravucona. De hecho, es una típica rebelde. Señor Myers, director de la Escuela de Damas. Señorita Lee, la maestra de la Escuela de Damas. ¡Hola! Bueno, tenemos mucho trabajo. Está bien, ha habido peores. Bienvenida a nuestra Escuela de Damas. Cálmate, director. Podemos hacerlo. Una de las principales características de una verdadera dama son los modales perfectos en la mesa. Calla, siéntate derecha. Ahora toma tus cubiertos y come este maravilloso plato. ¿Y cómo los usa la gente? ¡Ups! Una lección claramente no es suficiente aquí. Lo siento, director. Será muy difícil convertir a esta chica en una dama. ¡Oh! ¡Buenos días, chicos! Hola, señora Lee. Bueno, olvídalo. ¿Qué me van a enseñar? Primero, prepárate para la lección. Ahora practicarás el saludo como una verdadera princesa. Empecemos por saludar a las mujeres. Dame la mano un poco. ¿Así? Sí, ahora saluda al hombre. Y no olvides hacer una reverencia. Oh, esto no tiene remedio. Volveremos a eso más tarde. Ahora aprendamos a saludar a una amiga cercana. ¡Genial! ¡Oh, Kaya! ¡Devuélveme el pendiente! Lo siento, es la costumbre. Trato de saludar a un amigo. ¡Esto es demasiado! ¿Dónde está mi reloj? ¡Kaya! Tenemos que tener mucha paciencia. Quizás sería mejor simplemente cortarlo. Bueno, sería más fácil. Kaya, tienes que peinarte bien el cabello. ¡No toquen mi cabello! Un peinado elegante es un atributo esencial del estilo de una dama. Pero nuestra traviesa Kaya y la elegancia no son compatibles. Le queda muy bien. Me hace vomitar. ¡Buen trabajo! ¡O lo era! Parece que conseguir que Kaya se cambie el peinado es simplemente imposible. Director, ¿está pensando lo que yo estoy pensando? Es hora de utilizar nuestro verdadero método educativo. Sí, el director Myers y la señorita Lee tienen una gran experiencia en la educación de chicas rebeldes. ¡Tarde otra vez! ¡Qué comportamiento tan horrible! ¡Aquí estoy! Kaya, no debes llegar tarde a tus clases. Hoy tienes una tarea muy importante. Aprenderás los conceptos básicos de la etiqueta en la cena. Kaya apenas sabe qué es etiqueta y mucho menos cenar. ¡Y guarda esta cosa! Será mejor que comencemos. ¡Qué aburridos son! ¡Oh, pescado! ¡Tengo hambre! ¡Detente! ¡Elige el cubierto adecuado! ¡Este no! ¿Y la cuchara? ¡No! ¡Lo sabía! ¿Entonces esto? ¡No! ¿Este? ¡No! ¡Por supuesto que no! Sí, enseñarle a Kaya a usar los cubiertos no solo es difícil, sino también peligroso para la vida de los demás. Bueno, Kaya, al menos hay algo en lo que has tenido éxito. Sí, ahora es el momento de comer. Una verdadera dama debe poder caminar maravillosamente con tacones, ya que un caminar elegante es un signo de modales perfectos. No puedo mirar esto. Mis nervios no pueden manejarlo. No se preocupe, señorita Lee. Vaya a descansar. Y trabajaré con ella. Kaya entrenarás hasta que aprendas a caminar bien. ¡Oh, Dios! Claramente Kaya no está acostumbrada a esos zapatos. Esa lección tomará tiempo. ¿Qué es esto? ¿Caminar al estilo de una garza? ¡Oh, cielos! Nunca había visto algo así antes. ¿Kaya, estás bromeando? ¿Qué hay de difícil en esto? No puedo caminar sobre estos palos. Quiero que me devuelvan mis zapatillas. Entonces, mira con cuidado y memorízalo. ¡Guau! Esto es lo que significa una gran experiencia en la educación. ¿Cómo va? Ya veo. Bueno, volveré más tarde. Uno de los pasatiempos favoritos de una dama es, por supuesto, ir al teatro. Pero Kaya no parece encontrar eso interesante en absoluto. Oigan, recuerden, son libres como los pájaros. Necesito tener un poco de diversión en este aburrido espectáculo. ¡Alto! Kaya, te lo dije. No puedes hacer nada como eso. Exactamente, lo sé. Lo haré bien, señor Majors. La espalda está recta. El cuchillo está en la mano correcta. Y ahora, ¡fuego! Bueno, aparentemente este intento de introducir a Kaya en el arte elevado ha fracasado. Entonces, continuemos enseñándole buenos modales en la mesa. Me encantan las gallinas asadas. ¡Empecemos! ¡No, no, no! ¡No con las manos! Hay que cortar un trozo con cuidado y ponerlo en el plato. Entendido. Lo corto con cuidado y lo pongo en el plato. ¡Buen trabajo, Kaya! ¡Gracias! ¡Impresionante! Y ahora mi jugoso pájaro ha llegado tu hora. No, ella es incorregible. Entonces, ¿quién sigue? ¿Chica? Bien, no dañamos a nuestra propia especie. Vamos, chicos. ¿Dónde está mi dinero? Oh, eso es mío ahora. Está lleno de efectivo. ¿Quién lo dudaría? Calla a las verdaderas damas que ganan dinero con un trabajo duro y honesto. No roban las billeteras de otras personas. Pero, señor Majors... Pues bien... Parece que las palabras del director tuvieron un buen impacto en Calla. Se le ocurrió una forma honesta de ganar dinero. Bueno, no es mucho, pero es algo. Calla, esta es una de las lecciones más importantes. Siéntate derecho. Bien, entonces toda dama sabe cómo comportarse con los caballeros. Quita los codos de la mesa. Ups, lo siento. Bueno, comencemos. El señor Majors ha accedido amablemente a ayudarnos. Calla, esto es para ti. ¡Guau! ¡Ayúdame! Toma la rosa y luego dale las gracias al hombre. La flor es irreal. Gracias. Al príncipe nunca le agradará. Nada funciona. No te enojes. Conocerás a otros hombres. Solo mira a ese chico lindo. Intenta otra vez. ¡Hola! Huele a asombroso. ¡Chiu! Eso es repugnante. Bueno, eso no está en la lista de métodos de coqueteo. Oh, lo siento, Robert. No fue su intención. Calla, no te rindas. Intentemos algo más. Oh, ¿qué podría ser más hermoso que un arpa? Calla. ¡Calla! Sí, no estoy durmiendo. Estoy escuchando. Tienes un examen mañana. Ten, toma el arpa y toca la canción de invierno para mí. ¿Tocar el arpa? Ella debería aprender a sostenerla correctamente primero. Eso es todo. Mis oídos no pueden soportarlo más. Sigue practicando. Regresaré en 15 minutos. La señorita Lee va a regresar. Empecemos. Oh, qué gran melodía. Qué notas tan claras. Así que puedes cuando quieres. Oh, ¿qué son esos sonidos espeluznantes? Muéstrame lo que escondes allí. ¿Un parlante? Debería darte vergüenza. Estuvo cerca. Calla. Esta escuela nunca ha tenido estudiantes como tú. No has aprendido absolutamente nada. Has reprobado tus exámenes de nuevo. Nunca te convertirás en una dama. Odio esta escuela con sus buenos modales. Oh, justo lo que necesito ahora. Aquí tienen educadores. ¡Tomen eso! ¿Les gusta? Espero que te hayas desahogado, Calla. Lo siento, señorita Lee. Entiendo que es difícil para ti dejar tus viejos hábitos y convertirte de repente en una verdadera princesa. Así que decidí contarte algo. Yo también solía ser rebelde. Me encantaba el rock e incluso me hice un tatuaje. ¿Aquí? ¡Guau! Pero cuando llegué a esta escuela, mi vida cambió por completo. Por lo tanto, creo que tendrás éxito. Bueno, los estudios de Calla en la escuela de damas han llegado a su fin. El baile final la espera. ¡Guau! ¿Quién pensaría que esa es Calla? Mira qué chica tan increíblemente hermosa es ahora. Ni siquiera Robert pudo resistir su encanto. ¡Guau! ¿Eso es un tatuaje? No todo puede ser corregido realmente rápido. Señorita Lee, Calla cambió mi disfraz. ¡Ahora soy un hada! Silencio, señor Myers. Ella lo hizo de todos modos. Se convirtió en una dama. ¡Oh, qué hermosa pareja! Estoy tan orgullosa de ella. Calla es ahora oficialmente una verdadera dama. Incluso la rebelde más obstinada puede convertirse en una verdadera princesa. ¿Te gustaría estudiar en una escuela así? Cuéntanos en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale un me gusta, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!